¡Ajá! Por eso, si vienen a agarrar, no contestar, ¿qué haces? A mí me da pena, pero es mamá, que se me olvide. Bastante pena tiene. Jorge, ¿cómo tiene pena? ¡Mi brazo! Él no tiene pena, ni pena, ni nada. Sinvergüenza. Agarren todos, ahí metan manos. Jorge, ¿qué dicen? Allá están diciendo. Ahí va. Puchica. Puchica. Cabal de una vez adelantado. ¿Para qué más? Ya que no lo celebran. Ya que el patrón lo celebró. ¡Gracias! Ahí está. Puchica. Está bueno pues. Ahí está ya. Nosotros estamos llegando. Así parece. Vaya que lo hicieron antes de que lloviera, porque se está nublando también. Ah, sí. A buena hora. Se está nublando y qué calor que hace. A mí ya me quedó miedo ya de eso. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Ay Dios. Y claro, a mí ya está temblando del miedo. Miren. ¡Panora! ¡Panora! No sé que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. El más efectivo es simplemente cero chimiquín. Pues sí. Ese es el efectivo ahí. ¿Y cómo va? Eso sí. Pues sí. Eh. Ahí fijamos que va. No. Pero qué. Solamente esperándose uno también nos queda. Ah, también. También. Pero hay uno así. Ah, sí. Ajá. Es cierto también. Oye. Oye. Yo digo que hablo. Todavía lo que habla es solo. Tal vez está haciendo cosas a mí. No, pero le digo que ellos por gusto se cuidan porque siempre están. Ah. Pero miren ahí estaban juntos. A ustedes les gusta. A ustedes les gusta que les amarguen cuando está comiendo su comida o algo. Por eso les digo. Yo me vine para acá y ellas vienen para acá. Oh, chica. Hay conexión. Ajá. Hay conexión que no lo tenga. Los papás no quieren que lo sepa. Es amor del muerto. Pero si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero. Ajá. Tiene que hacer agua que no tenga. Y aquí hay pizzas. Gracias. Y aquí hay pizzas. Esa es la ventaja y desventaja de grabar. Ajá. Si, usted va a poder. ¿Puedo poner repetición? A la media. A la media. A la media. Para darle para, como? Porque ya me tengo miedo a mí. Cerradito para que, no. Yo también. Para que. Para que. Si se borre y mucho que se pueda repetir. No. Yo ya lo come ya. ¿Te duela? Derecha de dos. ¿No quieres? Sí. Uy, chica. Ya que ya se graba, no. Usted se va a comer la porción de, la brancine. Ah, está bueno. Si, y la de abajo. Y la de abajo, esta. Y la de abajo, no. ¿Cuál es el problema? ¿Nada? ¿Puedes decir que agafes? No, te estoy diciendo, te estoy diciendo. Entonces, ¿cuál está destapada? Y yo te dije que son así. ¿Qué es el problema? ¿Puedo ir a la ruta? ¿Aquí hay? ¿Ahí no te dejan? ¿No te dejan? Muchas gracias. Ahorita que ustedes estuvieron, ¿vieron a agarrar el como se llama? Vaya que sí. ¡Ay Dios! Le cuesta comer. ¡Puchica! ¡Ay no, el Jorge! ¡Puchita, Marisa! Mucho me incomoda. ¡Puchita, que eso me hubieran avisado que iba a ser papá, me hubiera cambiado mejor. ¡Puchita, si papi le hubiera avisado, no hubiera sido sorpresa! Ah, sí, eso sí. Pues sí, mi ladro no se le hubiera avisado para cambiarla, pero como si papi le avisaba... ¿Va a decir por qué, va? Mi ladro no es el para llamar, no es el para llamar. No, solo me sorprende un poco. Pero igual ya era tiempo ya. Ya va. O sea, le dijeron a Mavi que esperaba dos años y ya quedó cuatro. Sí. ¡Ay no! Casi cuatro. O sea que todavía faltan para los cuatro. Ah, pero de aquí que... ¿Quién era? ¿Cuál tu me da? ¡Pastel! ¿Quién quiere pastel? ¿Quiere pastel? Quiere pastel. ¿Quiere pastel? No, no hay plato. ¿Ah, pero con la mano? Con el vaso. En el vaso lo metí. Lo bueno va a caber bien cabal. Cabalito va. ¿Qué? No, no. No, no. No están reunidos todos aquí. Estamos agonidos el día de hoy. ¿Es una cuchara? No, hay cuchara, mi amor. ¿No? Aquí están los dedos. Son los deditos. Son los deditos. ¿Qué silencios aquí van? Pero está fresco allá. Aquí hay otro. Me agarren mucho. Hasta allá el tope está mejor. ¿Cuál es la... Los sancudos. Allá te comen los sancudos vivos. ¿Cómo nos pueden descansar tranquilo? El día estábamos... Oh, no está mal. El día estábamos hablando de que... Allí habíamos visto unas caras. Estábamos diciendo. Y le dice... ¿Cómo se llama? Dijo, voy a ir a ver. O vayan a ver. Dijeron así. Y el Jorge dice, vamos a ver Marisol. Le dice para ir allá. ¡Bua! Pero no hay cuchara, mamá. No hay cuchara, Jorge. Anda, aburgido. Jorge, en cualquier situación, quiere la provecho. Jorge siempre es más caliente. ¿Sí? Jajaja. ¡Mira la loma! A respeto, güey. Es una loma. Échame la quiera. Yo no quiero que en un vaso... Que coge... Miren, vean. Este Jorge siempre es bien más creado. ¡Ah, palanca! Pues sí, mamá. Sí, mamá. Esto le manda respeto a la... ¿Dónde está el... 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 Quería enamorar a la... ¿Sí? Estamos bruxiando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Dónde está el...? Ahí está el Mr. Pollo. ¡Dónde está el... Aquí, aquí... Aquí lo cad словos. Dale canal, plato. ¿Qué hay de feliz día del niño? Sí, papi. Feliz día del niño. Qué olvidar de... ¿Cómo willes? esta bueno polla yo para ustedes son caritos son caros pero son bien ricos yo y la Francine somos como el chinito son milando muchas siempre disculpen si no hay platos pero agarra mas sabor con los dedos todos tienen lavado las manitas se chupan mejor los dedos se saborea mejor a ver si tiene mas sabor la tierra parecen niños chiquitos ahora llevamos a un niño adentro lo llevas adentro las mujeres siempre llevas a un niño de violencia ahi dejelas me lo como yo no ahorita esta enojada ahorita no la tiene contenta te acordar lo que hiciste te acordar lo que hizo las cosas mas se olvidan aunque pase el tiempo todo se lleva en la mente ya iba y se iba a lo que la mujer a los cuarenta años se muestra el chico mas joven que usted no pero si yo solo yo lo llevo si hablamos de viejitos aqui esta el primero gracias y despues yo va y despues cuantos años tiene manu y suel? es asi de loco es mas mayor que usted todavía yo tengo 26 este por un año ya terminamos y asi quiera que le pase jorge la juventud y uno no va a pasar juventud y uno no va a pasar juventud la veje jorge esta atravesando la etapa de la mediana que es donde que es donde a muchos les pase es donde un hombre se da cuenta que desperdicio su juventud y trata de aprovechar lo que le queda cuando realmente ya no le queda cuando ya no le queda fuerza ya no le queda juventud fuerza todavia le queda pero me refiero a que ya no tienes tiempo ya sos un viejo no pero mejor que todavia aunque ya va para eso todavia quien estaria en esa etapa es mi papa zoculo y todos ellos los de 40 y algo asi no se porque pasa eso zoculo es una 90 ah si en los hombres pasa eso que le dicen que no no se como se le llama pero es como una etapa que entre los 40 y algo se dan cuenta que igual las mujeres tambien se dan cuenta que es pero menos la juventud y tratan de recuperarlo entonces salen a chingar y ya tratan de vestirse como para todos que lastima por eso nos dicen viejo pavo verde yo anduve paviendo desde pequeño hasta ahora Jorge no tuvo casa y no se me quitaba jajaja Jorge mas que todo no tuvo casa que dice que en plena edad andaba en la calle y lo dejaron en la calle y lo dejaron en la calle y lo dejaron no pues hay que disfrutar del pastelito entonces es muy chafas ya que su papa no se fue que se fue fue el bueno Jorge dice que tu papa te abandono pero lo que parece vos los abandonaste a ellos